El espacio está cerca y es tan sencillo llegar a él como ir por un café. Hablemos de Ad Astra. Curiosos, antes de comenzar, por favor no olviden suscribirse, me van a ayudar muchísimo. Si te gusta este video, dale me gusta y obviamente ayúdame a compartirlo para que cada vez seamos más personas que podamos disfrutar y hablar de lo que tanto nos gusta, el cine y las series de televisión. En este caso hablamos de Ad Astra hacia las estrellas, donde veremos a Brad Pitt darle vida a un personaje, a un astronauta que tendrá que cumplir con una misión. Pero descubriremos pronto que entre más quiere alejarse de la Tierra, más se va a encontrar consigo mismo y con algunos de sus problemas. Debo decir que el actor me encantó. Brad Pitt hace un trabajo interesante, logra mantener la pantalla durante bastante tiempo, aunque en algunas ocasiones me parece que pecan un poco de eso y le quisieron cargar todo el peso y no siempre puede con todo. Debo decir que en la película él está tratando de huir de su realidad, está tratando de huir de la Tierra y entre más se aleja nos vamos dando cuenta que más se encuentra consigo mismo o al menos es la lectura que yo pude darle. Más allá de eso, podemos ver una película con tomas interesantes, con unas secuencias maravillosas. Creo que la fotografía es impresionante y en definitiva si tú puedes ver esta película en pantalla grande, no solo en una sala de cine sino en una pantalla IMAX, lo vas a disfrutar muchísimo. Quizá no sea algo tan innovador a diferencia de otras películas, pero no deja de ser atractivo, visualmente es hermoso y se disfruta muchísimo. La historia del astronauta Roy McBride no es tan compleja como la de otras películas del espacio que conocemos. Sin embargo, logra tener elementos interesantes que hacen que sea llamativa. Si tú esperas historias como Interestelar, por ejemplo, no la vas a encontrar. Esta es una historia un tanto más sencilla que fluye de manera correcta y a muchas personas les pareció que era algo lenta. Yo puedo decir que me parece que lleva el ritmo adecuado porque se toma el tiempo para presentarnos de manera efectiva todos esos detalles que más adelante van a funcionar para la película y que realmente van a hacer que el corazón se te apachorre un poco y puedas disfrutar de esta historia. Creo que no podemos integrarla como una de las historias más entretenidas de películas en el espacio, pero sí se lleva a un buen lugar. Es por ello que para esta película de Ad Astra le doyó un color verde. Tienes que ir a verla. Se disfruta mucho en la pantalla grande y nos cuenta una historia que puede ser interesante. Dale su tiempo, quizá te pueda parecer algo lenta, pero no es así. Tienes que disfrutar cada uno de esos detalles y simplemente dejarte llevar, poner todos tus sentidos en la pantalla y disfrutarlo. Si tú ya la viste, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Deja tus comentarios, a mí me van a ayudar muchísimo y vas a ayudar a que cada vez seamos más en esta comunidad que nos gusta disfrutar de las películas y las series de televisión. Soy Javier Garzón, te invito a suscribirte y te espero en el próximo Semáforo del Cine. Gracias.